Carmen Villalobos y Roberto Manrique mantienen una gran amistad. La amistad entre Carmen Villalobos y Roberto Manrique traspasó las pantallas. Ambos actores latinoamericanos cuentan con una estrecha relación de colegas que se ha dejado ver a través de los años y el contenido que ambos deciden compartir con sus seguidores. Como es de conocimiento público, la colombiana está más enamorada que nunca y el ecuatoriano lo ha palpado personalmente. Es bien sabido que Carmen Villalobos y Roberto Manrique mantienen una gran amistad. Incluso han participado en eventos para hacer social juntos. También es de conocimiento público que la actriz, tras su divorcio de Sebastián Caicedo, volvió a encontrar el amor con Frederico Aldemur. De hecho, la famosa no deja de mostrar públicamente lo feliz que está con su novio. Pero al parecer la presentadora de Top Chef VIP está tan dedicada a su romance con el periodista deportivo que se ha olvidado de su gran amigo, tal como el actor lo hizo público. Manrique se encontraba en medio de una dinámica cuando le consultaron sobre Villalobos. Parece que la actriz está dedicada de fondo a su romance, según las quejas humorísticas de su gran amigo. Se demora dos semanas en responder, escribe Manrique en una historia que da a conocer en su cuenta de Instagram. La perdono, porque está feliz. Yo, mientras tanto, voy a terapia para sanar y listo. Ja 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 ja, es verdad, contesta Carmen Villalobos. Pero los verdaderos amigos entienden. Te adoro. El par de actores demostraron así que su amistad continúa en pie. Carmen Villalobos y Roberto Manrique se conocieron en medio de actuaciones para telenovelas de la audiencia del habla hispana. De hecho, posterior a la pandemia, protagonizaron un emotivo encuentro tras aproximadamente tres años de no verse en persona. Hoy he estado corriendo demasiado, pero la dicha, la felicidad no me cabe en el pecho porque hoy ha habido un reencuentro con un hombre. Te adoro con toda mi alma mi Robert, expresó la colombiana cuando tuvo la oportunidad de reencontrarse nuevamente con su gran amigo. La actriz ha causado furor al mostrarse en un sexy bikini negro públicamente, ya que posteó una serie de imágenes en las que se le ve luciendo dicha ropa de playa y un sombrero. Esto ha ocasionado una serie de halagos de parte de sus seguidores. Además, hizo enamorar más a su novio. Pero no es la primera vez que lo hace y es que en otras publicaciones comparte su talento para el baile o luce otras prendas o vestidos elegantes.